... ...una reflexión de las instalaciones que ha recorrido, en marco por supuesto de esta Semana del Medio Ambiente. La participación, Guillermo, sobre todo, importantísima, bueno, y la mencionaba el Secretario de Medio Ambiente y Obras Públicas, la gran cantidad de chicos, porque realmente son a ellos con los cuales debemos trabajar, a los cuales debemos apostar en este... incentivar la educación y el cuidado de nuestro medio ambiente, y bueno, lógicamente que también todas las empresas, los colegios, los padres, las operadoras, que bueno, como siempre y todos los años nos han venido acompañando en este evento que es importantísimo para Pico Truncado. Si bien en una etapa de la vida institucional del municipio, por diferentes razones y creo que más que nada con lo que tiene que ver con la economía se ha dejado de hacer, pero realmente el Secretario Campano le ha dado una impronta, ha podido relanzar estas ediciones de la Semana del Medio Ambiente y bueno, la ha logrado mantener en toda su gestión. Bueno, así lo despedía él porque entendía que bueno, ya estamos prácticamente al cierre de nuestro periodo y bueno, él puso toda la picha a esto. Martín, todos coincidieron, aquellos que vinieron a recorrer los diferentes stands, los protagonistas de los stands, de lo cómodo que ha resultado ser este polideportivo. Bueno, de eso hablábamos, del acompañamiento y de la participación y puntualmente, como toda la comunidad sabe, este es un edificio de la operadora Panamerican que nos ha dado en comodato el municipio y hoy, gracias al uso que le estamos dando, tanto deportivo y lógicamente que cultural, permite que desarrollemos cómodamente este tipo de actividad. Martín, también es importante destacar los auspicios en el caso de Panamerican puntualmente, que no solamente se ha hecho presente, que ha participado, que ha brindado una muy buena herramienta de comunicación en materia de reciclaje y de clasificación de residuos, sino también con este trabajo mancomunado que fue destacado por la propia empresa para con el municipio. Siempre, siempre, a través de los diferentes referentes que ha tenido la operadora y últimamente de la mano de Silvia Barragán y de Gastón Malvo, tuvimos un incondicional acompañamiento en este tipo de actividad y lógicamente que cuando hablamos de incentivar el cuidado y el conocimiento de nuestro propio medio ambiente, ellos son los primeros en estar acompañando en este tipo de actividad. El mensaje y la reflexión final sobre este Día Mundial del Medio Ambiente y sobre lo que hace, en este caso, el Estado con este tipo de actividades para poder sembrar conciencia. Básicamente, la apuesta fuerte a lo que es la educación, la fuerte apuesta a que los más pequeños reciban esta comunicación, este trabajo de mantener y de educar a través de diferentes actividades porque hasta en dos o tres oportunidades que me tocó recorrer colegios, los mismos docentes nos pedían, Martín, ¿podemos demorar un día más porque los trabajos los queremos presentar? Y mirá, cerrada tal fecha y no, con cacho accedió, lógicamente, y todos los colegios participaron y todos los colegios y jardincitos presentaron su trabajo. Así que, bueno, creo que la reflexión es eso, una fuerte apuesta a los más pequeños, a los más jóvenes, porque de ahí vuelven a hacer el cuidado y la educación hacia nuestro medio ambiente, que creo que en la brecha de nosotros que estamos en la media edad, creo que lo hemos por ahí dejado de proteger y de cuidar cómo corresponde nuestro medio ambiente, así que, bueno, de nuevo hay que volver a apostar a las nuevas generaciones y a las más jóvenes.